Desde Bolivia Comer una cerveza, quiero olvidarte y no puedo Borracho en las cantinas, estoy llorando por tu amor Regresa aquí a mi lado, para decirte que te amo Quiero sentir de tus besos, el calor que me enloquece Perdóname si te lastimé, perdóname si te hice llorar Perdóname por no saber amar, perdóname amor perdóname Comer una cerveza, quiero olvidarte y no puedo Borracho en las cantinas, estoy llorando por tu amor Regresa aquí a mi lado, para decirte que te amo Quiero sentir de tus besos, el calor que me enloquece Perdóname si te lastimé, perdóname si te hice llorar Perdóname por no saber amar, perdóname amor perdóname Perdóname si te lastimé, perdóname si te hice llorar Perdóname por no saber amar, perdóname mi amor perdóname Perdóname por no saber amar, perdóname mi amor 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 perdóname Gracias.